Magui Magui Kompuche, Magui Magui Machi, Magui Magui Longko. Estamos acá en el loft Lasken Winkul Mapu. Estamos llevando adelante un corte de ruta a la altura de la comunidad. Estamos exigiendo al Estado que cumpla con el convenio 169. Estamos pidiendo por nuestros presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre hace más de 100 días. También estamos acá exigiendo, recordando, pidiendo por Rafita Nahuel, asesinado hace tres años acá en este espacio, por el cese de la persecución, por el cese de la represión de los burgueses, criollos, que con falso montaje quieren desviar nuestra digna lucha. Nuestra lucha siempre quedó en clara contra quién es y cómo reaccionamos nosotros hacia el ataque que hemos estado recibiendo por parte de gente pagada que viene a dispararnos al territorio, a intentar amedrentarnos. La resistencia sigue en el territorio y vamos a seguir firme en la misma senda que nos dejó Rafita Nahuel y todos nuestros Kui Fike Cheyem, nuestros verdaderos Longko, nuestras verdaderas Machi. Así que del territorio Lasken Winkul Mapu, Madrid y Chihuahua.